Bueno, vamos a grabar un ratito. Bueno, les estaba comentando que muchas gracias por estar presentes aquí hoy, a todos los chicos, a Patti, hoy nos está acompañando, ella es nuestra directora de gestión documental y archivo, y hoy nos va a compartir un poquito más de sus conocimientos sobre la firma electrónica, ¿no? Un poco nos va a explicar de qué se trata, cuál es el proceso que hay que seguir para obtenerla, y un poco también sobre sus beneficios. Al final de la charla vamos a tener un espacio para que podamos responder las dudas, y también les pido que vayan apuntando en el chat las preguntas que tengan para poder responderlas. Bueno, Patti, muchas gracias por estar aquí, le doy la palabra. Hola, licenciadas, licenciados, me encanta poder compartir realmente con ustedes. Bueno, entiendo que quieren saber más de la firma electrónica por documentos que tuvieran que firmar por la asociación de graduados que están formando. Entonces, primero decirles que los documentos que vayan a firmar, ya los como asociación, es decir, un acta, una resolución, pero en particular las actas, tienen que estar solamente firmadas por el presidente y el secretario, o secretaria, o presidenta, ¿no? Para eso es lo que necesitarían estas dos personas, la firma electrónica, no todos. La firma, para un primer momento, como es la constitución, dependiendo del ministerio a donde se van a escribir, necesitan, hasta donde entiendo, y tal vez depende un poco del ministerio, que sea manuscrita, es decir, las peticiones que hagan, el acta constitutiva, y todos los demás documentos que le pidan necesitan la firma manuscrita. Entonces, tal vez se me ocurre, si no lo han diagramado así, es que pueden dejar este documento para que vayan firmando de a poco en la universidad, por decirles, ¿no? Alguien se puede encargar, no sé, bienestar universitario, o la consola de los guardias, puede irles recibiendo la firma. Pero, en este momento, solamente es como una idea. Hice una presentación de lo que significaría que las personas que vayan a tener la firma electrónica. Lo más sencillo que se pueda. Y también después podríamos hablar de los costos. Bien, las firmas manuscritas, o hológrafas que se llaman, son de nuestro puño y letra, digamos que esta es. Lo que se estaba acostumbrando, de muchas formas, en la universidad y fuera, es que esta firma se solía copiar y pegar, digamos. Y se ponía en alguna parte, pero esa firma no es una firma electrónica, sino una firma digital. Entonces, no tiene valor y eso ya lo vamos a ver más adelante. La firma electrónica es una codificación electrónica, y la firma electrónica solamente la entregan unas empresas que están autorizadas. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, la firma electrónica es equivalente a la firma manuscrita, digamos, pero en otro medio, en una plataforma digital. Con la diferencia que la primera se realiza por medios electrónicos y la segunda proviene de nuestro puño y letra. ¿Cuáles son las características y efectos de la firma electrónica? La firma electrónica es individual, está basada a la identidad, por lo que se requiere implementar seguridades. Esas seguridades las da justamente la empresa que otorga esta firma electrónica. Bueno, obviamente, la persona que firma está ligada a la autoría de la firma. El método de creación y verificación es confiable. Yo traje para hacerles una prueba. Es seguro e inalterable, porque la firma que es manuscrita puede ser hasta falsificada, pero una firma electrónica no puede ser falsificada. Asegura al momento de la creación los datos con los que se emiten si hayan bajo control exclusivo del que firma. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver en la prueba, que al momento de firmar me está dando una ubicación geográfica, unas coordenadas, por decirlo así, y también la hora exacta en que estoy firmando. Por otra parte, la firma electrónica tiene igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita. ¿Cuáles son las obligaciones del titular de la firma electrónica? Bueno, cumplir con las obligaciones del uso de la firma electrónica. Si firmo un documento que dice que debo 5 mil dólares, es igual que firmo manuscritamente. Tiene el mismo valor. Actuar con la debida diligencia y tomar medidas de seguridad necesarias para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada. Esto quiere decir que a veces algunas personas, por decirlo de alguna manera, podríamos compartir claves para entrar a alguna plataforma, por decirlo, pero con la firma electrónica no se puede compartir ninguna clave. Acuérdense que es como realmente se pueden comprometer de muchas maneras. Si existiera un riesgo, por ejemplo, que entraron a mi computadora un hacker, por decirlo, o la firma electrónica que viene también un dispositivo como este, que es el token, se me perdiera, debería avisar a la entidad que me otorgó para que no tenga ningún riesgo. Bueno, por otra parte, entre las obligaciones está verificar la exactitud de las declaraciones, es decir, que si voy a firmar algo con firma electrónica, al igual que una firma manuscrita, obviamente hay que leerlo bien, ¿no? También hay que responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma. El día de mañana compartí la clave o alguien de alguna manera tuvo acceso. Hay que tener responsabilidad por eso y la investigación adecuada. Y como les comentaba, si algo pasara con la pérdida de la firma electrónica, hay que notificar a la entidad de certificación para que ellos anulen ese registro electrónico. Se está acostumbrando mucho, o el año pasado más bien pasó esto, que les voy a indicar, algunas personas estaban firmando manualmente y firmaban electrónicamente, como podrían ver en este documento. Al imprimirlo, no tiene valor la firma electrónica. La firma electrónica solamente tiene valor cuando está en una plataforma digital. Por ejemplo, un correo electrónico, si me permite firmar electrónicamente, o un documento que cuando se transforma en PDF y le inserto la firma electrónica y la voy a ver por una plataforma digital, tiene validez. Pero en el momento que lo imprimo, pierde la validez. Hay un principio de prueba, porque yo le paso el identificador del QR, digamos, este es un QR que dentro contiene unos datos que las compañías que certifican la firma electrónica va a decir que pertenece a Patricia Yala. La firma electrónica, y vamos a verlo en la práctica que les voy a hacer, o sea, no se va a ver una firma como esto. La firma electrónica es una encriptación. Entonces, el día de mañana, si tienen algún documento que al imprimirlo, o sea, lo firman manuscritamente y tienen esto, no tiene total prueba. Va a tener prueba plena, lo manuscrito, y esto va a ser un principio de prueba. Entonces, como les estoy diciendo aquí, este es un documento híbrido que no tiene pleno valor, constituye eso sí un principio de prueba. La firma electrónica sirve si está desmaterializada. Es decir, ya no es un documento pleno, un papel, digamos, si se subió a la plataforma, se desmaterializa. La firma manuscrita sirve si es impresa en un papel. Y la firma digital, que yo les comenté, que es el copy page de nuestra firma, en forma digital, no tiene ningún valor. Ya, para quienes quieran adquirir la firma electrónica, hay dos tipos de firma electrónica. El que yo les enseñé hace un momentito, que es este de aquí, es el token. El token es un dispositivo externo que nos entrega la compañía autorizada y que uno lo puede llevar a cualquier lado. Hace dos años, tal vez era mucho más práctico, porque no era común el uso de la firma electrónica, pero realmente estamos yendo a tal velocidad con la era electrónica que en muchas instituciones ya están pidiendo obligatoriamente que la firma electrónica se utilice. Y lo que es de común uso es una firma electrónica, un encriptado, digamos, que se lo entrega a través de la página web. Esto realmente también es muy útil, siempre y cuando sepas utilizar, por dos razones. Primero, si siempre tienes una computadora y desde esa vas a trabajar y vas a hacer tus actas o vas a hacer tus documentos personales, lo tienes ahí. Pero lo están entregando también para que uno lo ponga en la nube. Entonces, en cualquier momento, tú te conectas a cualquier parte de la nube y puedes bajarte la firma electrónica y firmar. La firma electrónica, cuando tú la quieres insertar, trae una clave. Esa clave, como les decía, es personal. Entonces, tienen dos tipos de formato. El de archivo, que se les enviaría por estas compañías, les envían por internet y el token. Hay cuatro compañías que están entregando la firma electrónica. La primera es el Banco Central. El Banco Central la registra, pero quien la entrega físicamente es el registro civil. El Consejo de la Judicatura, que el Consejo de la Judicatura está entregando esto más para trámites judiciales. Es el Consejo de la Judicatura. Entonces, los abogados, puede decirse que están sacando más la firma por el Consejo de la Judicatura. Hay otra compañía que se llama Security Data. Digamos que es una compañía bastante popular porque ha sido muy fácil sacarla por ella. El trámite por el Banco Central es un poco engorroso y tarda bastante. Ya les voy a explicar las acciones en cuanto a los precios. Y esta, la ANFAT, es una asociación para empresarios. Y esta realmente tiene un diseño espectacular, pero esto se utiliza para temas de comercio exterior. Entonces, y esa es, o sea, habría que asociarse para poder tener la firma electrónica. Bueno, para quien vaya a sacar la firma electrónica, estos serían los pasos. Tienen que tener digitalizada la cédula, la papeleta de votación, y en otro archivo, una planilla de servicios básicos. El segundo paso es completar los formularios de la empresa que hayan escogido, cancelar el valor correspondiente, instalar el archivo encriptado o el token. Y, finalmente, estampar la firma electrónica de la compañía que elijan. Esta presentación igual se les va a pasar. Bueno, primero, esto es tener claro, antes de aplicar, tienen que tener claro el tipo de formato que quieren. Si quieren un archivo, la firma electrónica como archivo, o si quieren la firma electrónica en un token. Aquí, el segundo paso es escoger la compañía. Aquí se les ha puesto los links para que ustedes puedan ir directamente. Al Banco Central o Registro Civil, a Security Data y al Consejo de la Judicatura. Ya, el tercer paso es cancelarlo, por ejemplo, la compañía Security Data, si uno puede hacerle la transferencia por las plataformas digitales, no por internet. Pero, por ejemplo, el Banco Central hay que ir a pagar, porque el Banco Central, como les comenté, a través del Registro Civil, y en todos los registros civil hay ventanillas del Banco del Pacífico. Entonces, hay que acercarse. Y también en eso, bueno, más bien voy a terminar esta parte. El cuarto es instalarlo. Si es un formato archivo con Security Data, esta le enviará a su correo electrónico y deberá instalarlo en la computadora que ha elegido para el efecto, o subirla a la nube que ustedes tengan personal. Y si es en formato token, hasta hace algunos meses tenían que acercarse a retirar el dispositivo. Y bueno, finalmente tendrían la firma electrónica. ¿Cómo varían esto de los precios? Por ejemplo, regresemos. El Banco Central entrega una firma para dos años. La compañía tiene un valor como de 50 dólares, 54 dólares. La compañía Security Data, entendiendo más bien, les va a parecer barato, vale 22 dólares. Pero es porque es para un año. Entonces, ellos hacen una especie de, no promoción, pero es una estrategia de mercado. Mientras esta es para dos años, esta es para un año. Ellos también tienen una firma que me parece interesante, que uno paga 10 dólares por un mes. Eso es como un adicional, ¿no? Por si acaso alguien necesite solamente la firma, porque tiene que, le mandan algún documento, inclusive del extranjero, y quiere firmar, y le exigen firma electrónica, para no quedarse con una firma que tal vez no la vean utilizar, tienen una opción de una firma que les dura un mes, que esa vale 10 dólares. Entonces, ahí pueden ustedes averiguar los costos. Esto vale 54, y esta vale como 22, 28, depende del tiempo que quieran. Bueno, como les dije, la firma electrónica tiene igual validez y se le reconocerán los mismos efectos que una firma manuscrita. Y quería enseñarles, antes de pasar a las preguntas, como, digamos que yo tenga este documento aquí, este es un acta, bueno, es una prueba, bueno, es una supuesta acta, voy a firmar en la parte de abajo, cojo mi firma electrónica, este documento lo transformo a un PDF, sí se está viendo, ¿verdad? Ya, digamos, tengo mi PDF. Perdón, solamente se ve la última diapositiva. Ah, ok, déjame. Espérame un ratito. Ya, perdón, regresé. Ya, ¿ahí sí ven? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Tengo esta prueba que hice, que es, digamos, un acta. Termino de hacer mi acta y voy a firmarla, ¿verdad? Entonces la transformo a un PDF. Vamos a ver el PDF ahora. Porque eso ya lo hice hace un ratito. Entonces tengo mi acta en PDF, ¿verdad? Les puse por ahora, voy a ser su tesorera por ahora. ¿Ok? A ti. Entonces. Disculpa la molestia, es que no se ve nuevamente el documento. No te caes. A ver, veamos. Dígame nomás, no es ninguna molestia. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, lo hice. Gracias. Ok, entonces ya tenemos nuestro documento en PDF, ¿verdad? Voy al final, ya lo dejo listo. Voy a dejar de compartir para llevarlos a poder insertar mi firma electrónica. Sí. Ya. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya. Ok. Entonces, este es el verdadero procedimiento que se hace en este, que es en el token. Me voy acá, token o archivo, si ven. Pongo, vamos a ver cuál es el documento que quiero firmar electrónicamente. Voy hasta el documento que guardé como PDF. Ya, y le digo, le doy la orden de firmar. Ya. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Si ven, esta parte de aquí es donde voy a estampar la firma. O sea, en cualquier lado puedo ponerla, pero uno la manipula donde quiere ser puesta. Entonces, la pongo ahí, me sale insertar la firma digital y pongo estampar. Ya. Entonces, ahí me pide la clave del dispositivo. Ya, ok. Veamos. Ya, ya está firmado. Ahora lo vamos a ver en el mismo, lo voy a abrir. Ya. ¿Sí ven los tres archivos? Sí, sí se ven. Ya, aquí está, dice firmado. Vamos a revisarlo. Más que este procedimiento, que a quien le vaya a corresponder firmar encantados, ya los ayudamos poquito a poquito. Pero vamos a ver cómo vamos a probar que esta firma tiene algún valor. Esta es mi firma. Como pueden ver, no es ninguna firma que uno diga que se parece a lo manuscrito, ¿no? Es un código QR. Pero este código QR, cualquiera de ustedes pueden saber que uno se puede bajar la aplicación QR y lo importante del código QR, que lo pueden utilizar de muchas maneras, es la información que le ponen dentro del código. En este caso, como son compañías especializadas en temas de seguridad, ellos les ponen una cierta seguridad. Yo ahorita aplasté dentro del código QR, si ven esto, ¿no? La firma es válida. Eso es lo que está demostrado. ¿Ah, no se ve? No, solo salen los tres archivos y el círculo. Ya, veamos. Ya, ¿ahí? ¿Sí sale? Ya. Entonces pueden ver... Si no le tomo una captura de pantalla y les enseño de otra manera. Pero sí se ve. Bueno, aquí dice cuestiones, ¿no? El documento no ha sido modificado desde que se aplicó la firma. Por ejemplo, si yo le pongo, como suelo ponerlo en los documentos, en PDF al menos, un código que es una numeración o una marca de agua que lo puedo hacer, me sale que la firma, que ha sido alterado después que yo firmé. Pero en este momento, cuando yo firmo, a esta hora, me va a decir... Entré. No sé si se ve. Perdón que esté preguntando tanto. ¿Sí se ve? Sí, ahí se ve. Ya. Perfecto. ¿Sí ven? Lo he firmado a las 6 y 34. Se supone que estas son algunas coordenadas donde yo estoy. Ellos lo saben. O sea, la compañía que me ha otorgado la firma electrónica lo sabe. Y aquí hay otros datitos. Mostrar el certificado. Bueno, cuando ustedes ya tengan esto, podemos entrar a ver cada uno de qué nos lleva y qué nos va a asegurar. Como pueden ver, en ninguna parte es que está mi firma manuscrita, pero están mis nombres completos, a qué hora lo firmé y la ubicación geográfica. Entonces, el día de mañana se puede probar de muchas maneras. Ahora sí, voy a dejar de compartir. Les preguntan, pregunten todo lo que necesiten. Estimada, buenas tardes a todo el panel. Le habla a Wilson Cajo. Bueno, tuve un problema cuando estaba validando las prácticas preprofesionales y resultó que uno de los documentos de un maestro vino firmado ya en PDF, pero me decían después que no podían firmar los otros docentes porque ya estaba firmado en PDF. ¿Cómo podría dejar el documento para que otro pueda firmar adicionalmente? O simplemente, ¿cómo se facilitaría la firma de otra persona en el mismo documento? Ya, y las firmas de todos eran electrónicas. No, solamente de una persona porque ya había enviado yo el Word a dos profesores. Ellos firmaron solamente con la escaneada, pero el maestro puso la firma ya actual, esta que viene con código. Entonces, ya después no podían firmar los otros docentes. Entonces, por eso le pregunto por qué razón se bloquea esta situación. Claro, es que justamente cuando tú transformas a PDF y, digamos, le pusiste una firma digital y el último que firma es electrónica, no te va a admitir a menos que todos sean firmas electrónicas. Por eso la firma electrónica es bien importante porque te trae ciertas características que no se pueden alterar. Entonces, en este caso era lo que les comentaba del documento híbrido. No puedes tener una firma digital y una firma electrónica porque es un documento híbrido que una de estas no va a tener valor. La firma digital, como les dije, digital, que es un copy page de mi firma, o sea, de mi, como una fotografía, una captura de mi firma a un documento, es una firma digital que no tiene valor. Y si le pones una firma electrónica, solamente va a tener valor la electrónica. Ahora, entiendo, y eso más bien podríamos, no sé cuáles han sido las políticas que emitió la dirección pertinente, pero entiendo que es por la plataforma del SGA, entonces la plataforma te está asegurando que quienes accedieron a este documento son funcionarios de la universidad, o sea, docentes o son estudiantes. Pero podría ser un tema a preguntar a la dirección cómo están validando. Muchísimas gracias. En el chat hay una pregunta, Patti, que dice, ¿cómo funciona el token? Ah, ya, este, bueno, el token es esto, es más chiquito. El mío es el del Banco Central porque yo lo saqué, como en su momento era secretaria general de la universidad, yo lo saqué porque podríamos necesitar, y la verdad es que para mí, además como abogada, es mucho más fácil. Esto lo insertas en la computadora y te vas a un aplicativo. A ver, vamos a ver si está el aplicativo. El aplicativo que uno se lo baja se llama Firma S. Ya, este aplicativo se llama Firma S, es reconocido por este pingüino, creo que es. Es un aplicativo que hizo el Banco Central para todas estas cuatro instituciones que pueden sacar la firma. Entonces, cualquier institución puede irse a verificar por aquí, y tú puedes poner archivo, si tienes la firma digital en un archivo, o el token, que es lo que les dije, que es un dispositivo externo, que tú lo ingresas en la computadora, y comienzas a trabajarlo. Pones token, pones examinar el documento que quieres, que ya les indiqué, te vas al documento en PDF e insertas ahí tu firma. Pati, yo tengo una consulta. No me queda claro cómo podríamos hacer, por ejemplo, se me ocurre, en la sesión, en las asambleas que tienen nuestros graduados, ¿cómo podrían hacer para firmar varias personas al mismo tiempo, de manera digital? ¿Cómo podrían hacer? Mira, es que en una asamblea, y más como la que me comentaste, que van a ser los graduados, o estudiantes, los graduados, mejor dicho, entiendo que son un montón, y con el tiempo seguirán creciendo. Entonces, en una asamblea, tú no registras, a ver, si vamos, vamos por una parte. En este momento, al año 2021 y tal vez de 2022, las asambleas tienen que ser de forma virtual. Entonces, si es por plataforma Zoom, es fácil porque sacas los participantes. O sea, la plataforma mismo te trae este registro de participantes. Ya. Pero, en definitiva, el acta no la firman todos. El acta solamente lo firma el presidente y el secretario. Solamente son dos personas. Entonces, inclusive, no es que todos tienen que sacar la firma electrónica, porque además tiene esto un costo, ¿no? Y solamente este documento. Entonces, un mecanismo que estamos haciendo en otros comités, yo soy la secretaria doc del Consejo Universitario, es que una vez que yo hago el acta del Consejo, les envío a todos y les digo que si tienen observaciones, me hagan llegar, y eso está en el Estatuto de Funcionamiento del OCS, que tienen dos días para hacer las observaciones. Después se entiende que hay conformidad y que nadie ha tenido observaciones. Es decir, llegamos a un pacto previamente, como puede ser en el Estatuto que ustedes tengan de la Asociación de Graduados, que las actas se manejarán así. Ahora, si me dices que es para la primera asamblea, para el acta constitutiva, eso depende de qué documentos está pidiendo el ministerio al que vayan a pedirle la personalidad jurídica, o sea, la aprobación de que ustedes son una asociación. Hasta donde yo sé, los ministerios están pidiendo que sea la firma manuscrita. Entonces, pueden llegar a hacer la reunión por Zoom y el acta que tienen que firmarla, y además que es específica, ¿no? Tienen que averiguar eso porque en esta primera acta y los documentos de registro van los nombres completos, número de cédula, nacionalidad y otro dato más que le pide el ministerio. Eso está en un reglamento por las organizaciones de la sociedad civil y depende de cada ministerio los documentos que pidan. Yo estoy segura que ningún ministerio está pidiendo que sean firmas electrónicas porque estarían induciendo a hacer como unas compras masivas que nadie debería estar induciendo a esto. Entonces, yo creería que sería una buena opción que hacen esta reunión por Zoom, todos están de acuerdo, pueden poner una en el chat o pueden hacer... Tenemos esta viñeta de acá abajo que es tomar votación, me parece. Bueno, cuando tienes la cuenta pro, sí puedes, entonces ahí haces la votación. ¿Están a favor? Sí, ¿no? Y te sale, ¿no? Te sale qué personas han votado, de qué manera, y es una forma de prueba. Pero si el documento del ministerio le dice que tiene que ser firma manuscrita, tendremos que idear tal vez algo, dejar en la consola, y un grupo van X día o van poco a poco, entonces no va a haber esto que todos nos acercamos al mismo tiempo y nadie se va a poner en riesgo. Listo, gracias. Aquí yo tengo una consulta. ¿Hay algún número para firmas? ¿Hay alguna cantidad limitada de firmas o es ilimitada? ¿Dónde? ¿Para una firma electrónica? Ajá. Con lo que usted dijo, que tiene un costo y todo eso, no hay una cantidad limitada de firmas. No, puedes firmar 300.000 documentos, no hay ninguna. El límite es el tiempo que te la dan. Si lo autorizan por un mes, un año o dos años, ese es el límite, el tiempo. Pero de ahí me puedes hacer pagar es, cheques a mi nombre, todo. Ok. A ti, entiendo que no todos los documentos son, o sea, no todos los documentos pueden ser firmados con el token y no todos los documentos pueden ser firmados con archivo, ¿no? No, más bien, sí. A ver, tienes razón. Hasta donde entiendo, porque yo tengo una firma, digamos, antigua, que me la dio a mí el Banco Central, a través del registro civil, el token solamente son para comunicaciones, para flujo documental o actas, resoluciones. Yo no puedo firmar facturas. Pero el archivo es mucho más extenso. Por eso cada persona que vaya a sacar su firma electrónica tiene que empoderarse porque es su firma. O sea, es como si fueran a sacar la cédula, que de hecho, les comento, a partir de X fecha, pero es este año, se supone que ya iba a estar implementado, que nos iban a entregar las cédulas ya con una firma electrónica. Es decir, la cédula tenía insertada algún cheat, alguna cosa súper moderna, para poder hacer la firma electrónica. Pero no sé realmente. Hubo un anuncio del registro civil que iba a pasar eso, pero tal vez no en esa época, porque estamos en elecciones y es medio, no es muy coherente con la cantidad de gente que está sacando la cédula, estén implementando estos nuevos mecanismos. Pero en tal caso, sí, cada persona que elija alguna de estas compañías que yo le dije, entre primero e infórmese. Esta es una explicación, pero es obligación de cada uno informarse. Entonces, el archivo, cuando nos entregan el archivo de firma electrónica, dependiendo de la compañía, sí te da la opción de firmar para actas, memorandos, qué sé yo, un montón, un montón de actos, y también para facturas. O también hay otras que solamente las sacas para facturas. Por ejemplo, en una empresa, me interesa que mi contador tenga la firma electrónica y solamente sacamos para el contador esta firma electrónica. porque entendería que tecnológicamente tiene muchas más seguridades. Pero para el caso de ustedes, es una firma, digamos, que tiene todas las seguridades, pero normal y es hasta más económica, digamos. Listo, Pati, gracias. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, de todas maneras, cuando saquen la firma electrónica, el presidente, presidenta, secretario, secretario, podemos hacer una capacitación ya específica. Y no hay problema, hacemos las capacitaciones que sean, porque yo también al principio hace, bueno, yo sí he trabajado con la firma electrónica en que al menos unos 10 años, pero cuando me tocó sacar esta hace dos años, la verdad, a cada rato llamaba a TIC, no me salía el código, terrible. Pero ahorita, ahorita puedo. Así que encantadas las órdenes, cuando tengan que firmar algo, me avisan. No sé si ya tuvieron la reunión con el tema de la asociación, ¿cómo la van a sacar? O sea, ¿cómo se van a asociar y todo esto? ¿Te refieres a lo de la personería jurídica? Ajá. No, entiendo ahora, en este momento, la directiva todavía está en la construcción de los estatutos. Justo tenían esta duda referente a lo del acta constitutiva y hemos solicitado a la dirección de asuntos estudiantiles, hemos solicitado a la dirección jurídica que nos acompañe también en una capacitación para que nuestra directiva y nuestros graduados puedan entender los procesos que conllevan todo esto relacionado a la personería jurídica, ¿no? Y también se le solicitó el acompañamiento de un miembro de la dirección jurídica para que los acompañe en este proceso. Estamos a la espera de esa respuesta. Ah, ya, perfecto. Bueno, esa reunión es muy importante porque ahí les va a determinar qué documentos necesitan. Que son dos asambleas para hacer el acta constitutiva y los estatutos que los tienen que aprobar. Y ahí viene un documento más que ese es el documento que tal vez les podría preocupar que todos tienen que firmar. Todos, todos. Entonces está Juan Pérez, nacionalidad ecuatoriana, de cédula tanto y otro dato más que piden y copias de las cédulas y la firma. Ahora, una asociación que tiene personalidad jurídica, no, comencemos antes. Todos tenemos derecho por la constitución a asociarnos del modo que uno quiera, realmente, ¿no? Mientras no hagamos daño a los demás y sean bienestar. Pero nos constituimos como asociación con personalidad jurídica cuando vamos a tener actos con terceras personas. Entonces, por lo general, una asociación comienza a constituirse solamente por la voluntad de todos. Es decir, todos aprobamos el estatuto y tenemos estas reglas. Ya, pero cuando uno se constituye como asociación, tiene reglas como aportes mensuales. Porque inclusive uno tiene que abrir una cuenta corriente y tiene que tener un valor base que eso lleva como 20 años el mismo valor que son como 400 dólares. Entonces, el ejercicio siempre es por lo menos un año constituirse con asociación sin necesidad de que haya este reconocimiento de un ministerio. Pueden actuar siempre y cuando todos estén de acuerdo porque las reglas ya están claras en el estatuto. Entonces, obviamente, si van a tener, digamos, van a solicitar donaciones o si van a ser como un grupo de artistas que van a tener, van a ofrecer sus servicios de alguna manera, no sé cómo van a funcionar, ahí sí necesitarían tener una personalidad jurídica. Pero si es para que van a idear estrategias, planes a futuro, cómo van a funcionar como graduados, es mejor hacerlo de la misma manera pero sin llegar al ministerio. Es decir, se reúnen, todos manifiestan su voluntad que quieren pertenecer a la asociación y estas son las reglas. Y entonces, ahí está de acuerdo con estos estatutos, sí, 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 todos van a firmar. Eso les sirve, esos documentos hasta después de un año, dos años, que ya quieran ir al ministerio a pedir el reconocimiento del Estado, pero hasta mientras cualquiera se pueda asociar. Eso, eso les podía adelantar. Muy interesante, interesante ese dato que nos acabas de dar porque sí creo que ahí la directiva y todos los graduados deberían de analizar estas opciones que nos estás dando, ¿no? Porque creería, bueno, al menos en lo personal yo desconocía esas opciones. Entonces, en buena hora y aprovecho también para responder nuevamente la pregunta que habían hecho en el chat de cómo, dónde pueden acercarse a ver nuevamente esta capacitación. Nosotros les haremos llegar un correo electrónico, así como les extendemos siempre las invitaciones en el que adjuntamos el enlace a esta reunión. Ahí también pueden encontrar lo que son las diapositivas y cualquier duda que tengan adicional pues la pueden hacer al correo electrónico de bienestar.universitario arroba huartes.du.es Bueno, bueno, si no hay más preguntas creo que podemos irnos despidiendo. Bueno, Patti, encantada, las órdenes siempre. Sí, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por dedicarnos un tiempito para compartirnos esta información que es muy importante para todos, a nombre de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunidad Universitaria y a nombre de la Asociación de Graduados le agradecemos mucho por su participación hoy. También a los chicos que se conectaron, muchas gracias por estar presentes. Como les dijo Máfer, en el OneDrive van a encontrar toda la información, el material y la grabación de esta charla. Este va a ser socializado. Muchas gracias, muy amables. Bueno chicos, buenas noches, buenas noches con todos. Gracias, pasen bien, bye. Gracias. 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 Gracias.